Concha Andreu deja su acta de diputada regional y no optará a la reelección como secretaria del Partido Socialista en La Rioja. Así lo ha comunicado a su partido este lunes. La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha comunicado hoy a la dirección del Partido Socialista en La Rioja su decisión de renunciar al acta de diputada en el Parlamento de La Rioja y de no concurrir a la reelección como secretaria general en el próximo Congreso Ordinario Regional. Andreu ha realizado este anuncio ante la Comitiva Ejecutiva Regional del PSOE de La Rioja, que se ha reunido esta misma tarde y asimismo se lo ha trasladado a la ciudadanía en una carta publicada en sus redes sociales, donde agradece el apoyo a la militancia a lo largo de toda su carrera política. Asegura que ha sido un orgullo ser la primera mujer presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja y también la primera mujer secretaria general del PSOE de este territorio, afirmando a su vez que seguirá a disposición del proyecto político-socialista de La Rioja.